¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y los pobladores que viven en esas áreas que han sido concesionadas, vendidas a precios de gallo muerto, van a ser desplazados. Y por lo tanto, todas esas consecuencias son las que este pueblo no va a permitir, pues inconsultamente están vendiendo sus terruños en donde están los enclaves mineros. ¿Ustedes no van a permitir que se siga explotando la minería en el país? Bueno, cualquier tipo de minería es contaminación para el medio ambiente. Si no, ya miramos nosotros en el Valle de Siria, como en este momento están apareciendo miles y miles de pobladores con enfermedades de cáncer, con enfermedades incurables, producto de los químicos, producto de los metales que allí utilizan en la explotación de estas minas. Bueno, vamos a seguir escuchando aquí otras opiniones de estas personas que realizan esta protesta aquí en San Pedro Sula. ¿Cuál es su nombre? Nosotros somos de Santa Bárbara y estamos protestando porque Santa Bárbara es el mayor concesionado. No queremos minería. Nuestras comunidades demandan y exigen que se apoye la agricultura, que se apoye la caficultura y no que se promueva la minería, porque es el camino a la muerte de nuestros pueblos, de nuestras artesanas y de nuestras comunidades.